Jesús María Jesús María Amalia, 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 Amalia Amalia, Amalia tiene una voz Amalia, Amalia, Amalia En baile que baila monito Amalia, Amalia, Amalia Amalia viva Italia Amalia, Amalia, Amalia Me voy a callos huesos a buscar una china linda Amalia, Amalia, Amalia Amalia no caballero Amalia, 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 Amalia Amalia, Amalia, Amalia Amalia, 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 Amalia Clarita, Clarita, baila bonito Amalia, 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 Amalia Jesucito baila sabroso Amalia, Amalia, Amalia Pero caballero la rumba juega Amalia, Amalia, Amalia Me voy, me voy, me voy con mi son a bailar sabroso Amalia, 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 Amalia Amalia, caballero